Un hombre blanco de Milwaukee que fue acusado de arrojarle ácido en el rostro a un sujeto de origen hispano enfrenta cargos por crímenes de odio incrementando la posible sentencia que recibiría en caso de ser condenado, anunció la Fiscalía. Los fiscales presentaron un cargo de lesión imprudencial premeditada en contra de Clifton Bagwell, de 61 años. La Fiscalía añadió los agravantes de crimen de odio y uso de un arma en lo que podría sumarle 10 años de prisión a la sentencia en caso de ser declarado culpable del crimen, el cual es punible con hasta 25 años de cárcel. El hombre que lanzó ácido al rostro de un hispano en un presunto ataque racista ya había estado preso en el pasado, indicaron las autoridades. El agresor, arrestado por el ataque con ácido del viernes en el sur de Milwaukee, fue condenado en un incidente anterior por un falso encarcelamiento que involucraba a cazadores en tierras de su familia en el norte de Wisconsin. Clifton Bagwell, de 61 años de edad, fue arrestado el sábado, horas después del enfrentamiento del viernes por la noche, que dejó al hispano Mahamuk Villalaz, de 42 años, con quemaduras de segundo grado en la cara. Según la madre del sospechoso, Bagwell ha estado bajo el cuidado del Departamento de los Asuntos de Veteranos por un trastorno de estrés prostraumático derivado de su servicio anterior en el cuerpo de Marines. En un presunto ataque racista en Milwaukee, un hispano sufrió quemaduras luego de que le arrojaran ácido y le gritaran que regresara a su país. Un inmigrante peruano que vive en Milwaukee, Wisconsin, sufrió quemaduras de ácido en la cara en un presunto ataque racista, según informó la policía, la hermana de la víctima y la afiliada de NBC. Un sospechoso desconocido tuvo un altercado verbal con la víctima masculina de 42 años. Cuando la discusión se intensificó, el sospechoso arrojó ácido sobre la víctima, causándole quemaduras de segundo grado. Por el supuesto ataque racista, la policía está buscando un sospechoso blanco que fue visto por última vez con un bolso con correa negra, chaqueta azul, pantalón y zapatos negros, y un contenedor de aluminio plateado lleno de ácido de batería, según el comunicado. La víctima y los testigos afirmaron que durante el incidente, el sospechoso gritó, regresa a tu país, mientras arrojaba el ácido. El presunto incidente ocurrió el viernes alrededor de las 8 y 25 de la noche. Según contó la hermana del hispano, en un mensaje de Facebook, la discusión ocurrió después del que el sospechoso blanco, de unos 60 años, se le acercara a la víctima. La pariente confirmó que su hermano dijo que el hombre que supuestamente le arrojó el ácido también le gritó, vuelve a tu país. La víctima quedó identificada como Mahuk Villalaz, quien aseveró que el sospechoso blanco lo acusó de estar en Estados Unidos ilegalmente y de no respetar la ley. Luego agregó el agresor, le fustificó, No perteneces aquí, este es mi país. Estaba conduciendo mi camioneta para ir a comer en un restaurante y cuando estacioné vi que había un tipo en la esquina, como esperando el autobús, que me dijo que no podía estacionar allí. Dijo que no obedecía su ley y que estaba invadiendo su país, pero lo ignoré y seguí adelante y moví mi camioneta estacionándola una cuadra más allá, relató Villalaz en el referido medio. Regresé al restaurante para entrar y él todavía estaba esperando allí con una botella en las manos. Pensé que era su licor o algo así. Él me detuvo para discutir. ¿Por qué viniste aquí en mi país? ¿Por qué viniste aquí legalmente? Él no sabía mi estatus, que yo también era ciudadano estadounidense. Se enojó, me arrojó el ácido, me di vuelta, pero me salpicó la cara. Traté de defenderme, pero comenzó a arder mucho. Empecé a gritar pidiendo ayuda en el restaurante. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.